El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.